La primera reflexión que nos ha trasladado Gracia Rodríguez es que para luchar contra la violencia de género es necesario antes que fiscales, jueces, magistrados, abogados, trabajadores sociales, peritos y que todos en general asuman de verdad el problema y sean sensibles con esta situación. Este tema hay que entenderlo. Si no entiendes que puede existir violencia de género, no debías de estar trabajando dentro de la violencia de género. Hay que sensibilizar a la sociedad y a los profesionales que trabajamos en esto. En lo que llevamos de año, la provincia de Jaén no ha tenido que lamentar la muerte de ninguna mujer por violencia de género, rompiéndose un ciclo dramático que en los últimos tres años se cobró siete víctimas mortales, dos el año pasado, tres en 2012 y dos en 2011. Sin embargo, las denuncias vuelven a descender, mientras que la violencia de género en los jóvenes se hace cada vez más preocupante. Hay víctimas que se han retraído en denunciar, pero cuando denuncian, denuncian cosas gordas. Lo que me ha alarmado más es que cada año vemos más aumento de violencia de género entre gente joven. Y entre gente joven muy violenta y que la víctima no identifica que está siendo víctima de violencia de género. Y para el final, el mensaje más importante, que hay que denunciar siempre por dos razones, porque el simple hecho de hacerlo supone para la mujer reconocer su situación y porque denunciando podrá proteger también a los menores de ser víctimas de la violencia de género.